Estrella Mi nombre es Estrella A ver, tú me preguntas ¿Cuál es la motivación de venir a ver la película? Es por la actriz Realmente es por ella porque me llama la atención quien recolecta hacer estas instancias para la mujer y encuentro súper interesante que hagan películas, o sea que hagan festival de cine de mujer Entonces, y aparte, el costo que es cero que eso es súper importante también porque a veces no tienen la plata para comprarte en la entrada Entonces acá se da la posibilidad de que tú puedas venir al cine a ver buenas películas y gratis